La carrera de Geología de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, junto a otros actores como el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador con GOPE y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, trabaja en una metodología para la construcción de planes de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo descentralizado de Cotopaxi. Los integrantes de la Mesa de Trabajo encontraron problemas con las disposiciones del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias sobre los parámetros para desarrollar los planes, donde no se toma en cuenta la parte operativa de quienes trabajan en el territorio y sus particularidades. Se espera continuar con el desarrollo de talleres y conversatorios para definir la metodología y las variables que servirán en la construcción de una propuesta de planificación en gestión de riesgos. Docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social organizaron el conversatorio Aula Inclusiva, como parte del programa de vinculación con la sociedad del mismo nombre. El director general del Senado y Santiago Ceballos se refirió al Tratado Internacional de Marrakech, impulsado por Ecuador, que tiene por objetivo obtener excepciones a las leyes nacionales de derechos de autor y así garantizar el acceso a textos para los grupos de atención prioritaria. Ceballos indicó que el 46% de las personas con discapacidad tiene exceso a educación, de las cuales el 1.8% accede a la universidad. Actualmente en las universidades del país existen alrededor de 30.000 obras en formatos accesibles entre audiolibros, PDF enriquecido, braille y en formato DAISY. El docente de la Universidad Nacional de Colombia, Anderson Henao, se refirió al mejoramiento y uso de las herramientas tecnológicas para las personas con discapacidades físicas y cognitivas. Planteó que con los avances tecnológicos se podría pensar en la desaparición de las discapacidades en un futuro no lejano. María Belén Arroyo, periodista de investigación ecuatoriana, fue invitada por las cátedras Periodismo 1 y 2 de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador para hablar sobre el proceso de investigación periodística desarrollado junto al periodista Arturo Torres y que les llevó a la publicación del libro Rehenes. ¿Por qué ejecutaron a los periodistas del comercio? Arroyo afirmó que el libro es la primera investigación periodística que determina la fecha en que se cometió el asesinato del equipo de prensa. Señaló que no se produjo el 11 de abril cuando circuló un comunicado del grupo disidente ni el 12 cuando RCN de Colombia entregó fotografías de los cadáveres, sino que los periodistas fueron ejecutados el 7 de abril del 2018 después de que se rompiera el hilo de comunicación abierto para la negociación con alias Guacho. En la investigación se recogen documentos, fotografías y otros elementos recabados en Ecuador y Colombia. Catedráticos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Central del Ecuador y del Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos se congregaron en la Universidad Central del Ecuador para reflexionar sobre la actualización de los conceptos fundamentales de la Reforma de Córdoba. Compartieron su punto de vista en el panel La Universidad del Ecuador en los 100 años de la Reforma de Córdoba. Varios temas se discutieron en el evento como el proceso histórico de reformas en 1918, la autonomía, la extensión universitaria, co-gobierno y el surgimiento de las organizaciones estudiantiles. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, Rafael Polo, abordó sobre la actualización de la Universidad de Córdoba y el desafío de las humanidades y las ciencias sociales. María Augusta Espín, vicerectora académica y de posgrado de la Universidad Central del Ecuador, hizo referencia a los retos que enfrenta la educación superior tras la Reforma de Córdoba, el crecimiento de la oferta académica y la desproporción con el cupo para estudiantes, la inclusión de enseñanza y políticas de género, discapacidades y otras diversidades, entre otros. El Instituto Académico de Idiomas de la Universidad Central del Ecuador organizó el conversatorio sobre aspectos fundamentales para una ponencia académica internacional, dictado por el profesor Santiago García Álvarez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y dirigido a docentes del Instituto de Idiomas. Santiago Sanguña, director del Instituto, indicó que con estas actividades se busca que los docentes que realizan investigación tengan una guía para poder presentarse en ponencias internacionales. García habló sobre los aspectos fundamentales para una ponencia académica internacional, como realizar un análisis del evento. Tras la participación del docente, Sanguña indicó que es importante evaluar los resultados alcanzados y realizar un informe que explique la divulgación científica, redes o contactos profesionales, institucionales y de editoriales. La Asociación de Estudiantes de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador desarrolló la Semana Cultural para hablar de cuerpo y género. Esta primera edición presentó las temáticas por medio de una exposición de fotografías, pintura, música y otras expresiones alternativas. El objetivo de la Semana Cultural, según Brian Castillo, coordinador del evento y estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, es abrir un espacio de diálogo sobre las nuevas concepciones de identidad de género. La agenda contempló conversatorios, proyección de películas, presentaciones de teatro y performance. El evento contó con la intervención de especialistas y miembros de la comunidad GLBTI y el artista quiteño Luigi Stornayolo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.